Saludos amigos, bienvenidos a NotiGamer51, tenemos algo que es de la película, Transformers Rise of the Beast, pero que sorprende bastante, porque tenemos a Megatron en un empaque, la figura que contiene dentro del empaque no es la misma que se ve por fuera de la caja, obviamente, no pertenece a esa, es Megatron el Megatron que se suponía que tenía que salir en la película Bumblebee, que al final esa escena la eliminaron, y tenía que aparecer este Megatron congelado, pero eliminaron esa escena. Y se lo guardaron para supuestamente, ahora si parecería que en esta película, Transformers Rise of the Beast, es donde debería de hacer su aparición, Hasbro se lo ha tenido guardado ya que es 5 años, si, 5 años, y aunque no se sabe mucho, todavía si va a aparecer Megatron en Transformers Rise of the Beast, porque no se ha visto nada, hasta ahora, una caja de Transformers, el despertar de las bestias de esta película, donde sale Megatron, eso quiere decir, para muchos, y esperemos que si, que si vaya a aparecer en la película, y este sería su aspecto, supuestamente. Es más de lo que hemos tenido al respecto de Megatron, en este reinicio de estas películas, y pues vean que es parecido a las figuras Masterpiece que han sacado de compañías de terceros, verdad, que ellos mismos han hecho su diseño, y viene siendo similar así, vemos que tiene, se mantiene ese casco similar a G1, tiene cosas, obviamente, modernizadas, nuevas, combinación de cositas clásicas como G1, como ese casco similar, verdad, que usa en la cabeza, el rostro me parece muy bien, que es terrorífico, es aterrador también, esa parte ahí de las mejillas, simulando un poco a la G1, donde tenía Megatron, esos quiebres en las mejillas, me gusta bastante esos guiños, esa apariencia, es una combinación de estilos, como es ahora las, desde que empezó Bumblebee, verdad, las figuras, los diseños de los personajes, que tienen su toque G1 también, con cosas modernizadas, cosas nuevas de Transformers, y me gusta mucho esa mezcla. Y bueno, ojalá, de verdad, vaya a aparecer en la película, que sea una sorpresa, sabemos que tiene que caer un tráiler muy pronto, ya muy pocos días tiene que caer un tráiler de Transformers Rays of the Beat, el último sería, supuestamente, y tal vez, que salga este Megatron en ese tráiler, tal vez, o si no, será una sorpresa para verlo en la película, tal vez, se lo han guardado tanto tiempo, y ni hasta ahora no se ha visto nada, hasta ahora, que se ve un empaque de una caja de Transformers Rays of the Beat, con una figura que es de Megatron, pero no tiene nada que ver con el empaque de fuera, es de Megatron, el supuesto diseño, de que tiene que estar ya para la película Transformers Rays of the Beat, pero bueno, todo es cuestión de tiempo, habrá que seguir esperando a ver, a ver que más sale, si salen más fotografías por la parte de atrás, a ver que se verá, podría darse el caso de que este Megatron podría salir en una escena a poscrédito, tal vez, en esta película, ya sabemos que es una saga de estas nuevas películas de Transformers, esperemos que, bueno, no sé que no sea solo especulaciones, verdad, pero bueno, este puede ser el modelo de Megatron de la película Bumblebee, que nunca se utilizó, si lo pones en una caja de Transformers, Rays of the Beat, pues las posibilidades aumentan de que vaya a aparecer, lo importante es que ya salió y podemos ver un poco sus características, así que amigos, ustedes que piensan, solo el tiempo lo dirá, como siempre les decimos, hasta esperar a ver que es lo que pasa, que más sale, que se verá en la película también, obviamente, pongan en los comentarios ustedes que creen al respecto, un saludo, gracias y nos vemos. ¡Gracias!